Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Abrir los ojos cada mañana y pensar que tu vida puede ser mejor. No tener el entusiasmo de disfrutar tu día y no estar motivado para enfrentar los retos que surgen en un instante, nos indican muchas cosas. Enamórate de tu vida y apasionate como nunca. El primer paso que tienes que hacer para tomar las riendas de tu vida es depurar todo lo que no te haga sentir bien. Por ejemplo, existen personas tóxicas, aléjate de ellas. Si no estás a gusto en tu trabajo, busca uno que te haga crecer. Purifica tu pasado y convierte tu hoy en una nueva vida. Esta es la vida que tú te mereces y que tienes que esforzarte en tenerla. Es difícil visualizar con claridad todo lo que uno quiere. No siempre tenemos que saber cuál es nuestro siguiente paso con certeza, pero lo que incondicionalmente se tiene que saber es en lo que no se quiere llegar. La vida es muy cambiante y nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que venga sin aferrarnos y dejando que todo fluya. Otro punto es comprender que todo lo que pasa en nuestra vida nos ayuda a crecer de una u otra manera. Tal vez pensamos que la vida está en nuestra contra o no nos quiere dejar ser felices, pero simplemente nos tiene preparadas ciertas sorpresas y entender y aceptar esta situación nos ayuda a no frustrarnos. El siguiente punto es tener una paz interior más sólida, muy fuerte tus ideales y sobre todo...